Cuando me encuentro un volante maldito, seguido por un cútero, me lanzo la pata y por cual de tierra, el cútero se encuentra por tierra. Yo no hago tantas tortas a nadie, dejando correr los volantes de polvo. Soy el olímpico de la nación. Eso sí, ahora como económicamente con los transes está fatal, desde la cuota de socios a priorar y de la nación, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, primero por el reconocimiento que creo que es de rigor y, en segundo lugar, por lo que hacéis. Yo creo que hoy el movimiento ecologista se ha convertido prácticamente en la conciencia de una sociedad que ha perdido la conciencia. Pues tampoco esta es la cosa para tocar campana. Me explico, son tiempos muy convulsos, eso es decir nada, pero es que lo son. Son tiempos muy contradictorios, dramáticos para muchos seres humanos y a veces vivimos entre la perplejidad y la mentira continuada. La mentira que se está convirtiendo como una verdad. Estos que mandan ahora es que no se despeinan, ¿eh? Aprueban la ley de costa y ahí va. Vamos, no digo que los otros no hicieron mejor ni peor, porque sabéis que los tres se pusieron de acuerdo para echarme, o sea, que estoy echado por unanimidad. Entonces, no es que yo tenga compromiso real, pero es que estos señores es que se pasan. Pero se pasan mucho. Yo, decirlo de perplejidad y la mentira, porque fijaros, y esto es más ecologista, no puede ser como posible, que la crisis, que era una crisis provocada por el sistema financiero, se hagan salvado precisamente a los que crearon la crisis. ¿Esto qué es? O sea, una crisis, si se quedan financieros, creo que salvo el que entró en la cárcel ni en Estados Unidos, todos los bancos vuelven a tener beneficios, dicen que es muy poco. Pero que cada tancuré que tenés, ¿eh? Que poca vergüenza. Vamos a ver. Que no, que no. No parece que además es una mentira que se está imponiendo como si ellos fueran el único sistema posible económico fuera este. Pues no. Hay otras alternativas y es en lo que hay que trabajar. Yo muchas veces me pregunto, como os preguntaréis vosotras, nosotros, si hay los problemas tan dramáticos que vivimos a diario, como es que la sociedad está tan dormida. O sea, hay tres razones. Que son tres razones que damos por dar una explicación a lo que no tiene explicación. No sé si me explico. Pues que hay un millón de parados en la lucida es para cubrir una fiesta todos los días en la calle y no precisamente por bulería. Entonces, evidentemente, está el amortiguador que es la familia, personas mayores, que están viviendo peor que nunca porque han perdido la independencia que tenían. Sus hijas han vuelto a la casa por la noche en más de un piso de 60 metros. Se tira el colchonero al suelo para que duermen los nietos, el matrimonio, el otro. Pero es un amortiguador, por lo menos tienen un techo y para comer algo. La segunda cuestión, la economía sumergida. Evidentemente, si no fuera por la economía sumergida, pero fijaros, la economía sumergida está trayendo ya esclavitud. Siempre fue rarita, pero ahora trae esclavitud. Os pongo un caso. Una chica interna, con una familia, con un descanso solo del jueves por la tarde, cobraba 600, incluso en algún caso más de 600 euros a mes. Ahora, por 400 encima ya van las gracias. Y por 300. Es decir, estamos llegando a situaciones de esclavitud dentro de la economía sumergida. Y la tercera cuestión, de la que habla todo el mundo, es ya un poquito antigua, pero ahora está muy de moda. Hoy hay un congreso de psiquiatras que es el tema de la resiliencia, la capacidad que tiene la gente para afrontar su destino. Pero yo creo que ahí a la residencia le falta también algo de movilización. El movimiento ecologista hoy sigue siendo, ante todo, un movimiento de lucha, de reivindicación continua, ante una sociedad que tiene que aprender de vosotros y de vosotros. Y de mí, porque yo soy socio conozco. A ver qué va a ser esto. Entonces, a mí lo que, hay una palabra que cada día me gusta más, que es ser radical. Porque es que todo el mundo dice, es que son muy radicales, porque te jodas. Es que yo creo que hay que volver un poco a la radicalidad. Atención, ¿por qué a la radicalidad? Vamos por parte. Lo que no es radical, es lo que no tiene sentido. No sé si me explico con claridad. Vamos. ¿Cómo va a tener sentido construir cuatro o cinco telas en lo poco que queda verde? Debajo del castillo de Salobreña. Es que no tiene sentido común. Igual que eso mil cosas. Entonces, yo creo que incluso el discurso y nuestra actitud tendrá que ser muy radical. Y más, la del movimiento ecologista. porque el movimiento ecologista toca el dinero, que es lo que aquí está debajo de todo. Es decir, ¿por qué fastidian los ecologistas? Porque cuando señalan, están tocando un negocio. Un negocio de unos cuantos que perjudica al resto de la sociedad. Y ahí hay que continuar siendo radicales, muy radicales. Porque es mentira lo que venden, que son las excusas puestos de trabajo. Puestos de trabajo para quién, cuándo, cómo, dónde. Para después tener una mayor pobreza, casi con toda seguridad. Por lo tanto, hoy mucha gente que ataca al medio ambiente general se ha convertido en una especie de traficantes, destructores de lo que es también la paz social. Yo creo que el movimiento ecologista hoy, lo más importante que está haciendo es humanizar. En una sociedad deshumanizada, la voz de los hombres y mujeres del movimiento ecologista están diciendo para nosotros, para nosotras, lo importante son los seres humanos. Eso es humanizar. Porque del discurso público los hombres y mujeres parece que han desaparecido. Por lo tanto, continuemos siendo radicales y humanizando esta sociedad porque de nosotros depende su futuro. Muchas gracias. De corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!